Hola que tal gente de YouTube, yo soy Ricardo y este es un nuevo gameplay Es un nuevo gameplay Este, mismo mono, nuevo gameplay De la serie Survival, vamos a seguir construyendo todo esto Y creo que ya se como lo voy a hacer, las que me acorde de que acabo de dejar toda la tierra que traía Así que, si no, ahora que agarramos comida, vamos a ver como van los cultivos infinitos ¿Cómo irán? O sea, igual y lleno todo esto No, ¿verdad? Tengo como sandías, creo, no sé qué es Que no han crecido Y que al parecer no quieren crecer Este, ok, ya plantamos todo lo que tenemos ahí Ok, si va creciendo el trigo, nada más que De una forma que no se ve Ok, así Ahí, 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 ahí Y vamos a ponerle un poco por acá Ok Eh, van bien los cultivos Igual y también hay que alimentar a las vacas, tenemos vacas Hay que alimentarlas Para que tengan hijitos Y forniquen todo el día Todo, 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 todo el día Este, zanahorias no han salido Pero ahí debo de tener Igual y me gustaría separar a los animales Ya como que sí Está un poco complicado Aunque estén viviendo tan juntos Y que no tengan chance de nada Pobrecitos Eh Igual y No sé Algo les podemos hacer De hecho la El matador automático ese sí No sé cómo se hace, ¿no? Este He querido investigar Más que no No he dado con bola No he dado con bola, tío Eh, ¿qué es esto? Ah, ok Entonces Manzanas Necesitamos muchas manzanas Como desde aquí más o menos Va a ser No sé No sé No sé No sé No sé Sí, como desde aquí Entonces van a ser Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno Vamos a quitarlo de este lado Y uno, dos, tres Uno, dos, tres Esto es para el agua Aquí va a empezar Este No sé De hecho Este Ya aquí Para no aprovechar O sea Para no rellenarlo de tierra No quiero rellenarlo de tierra Todo Porque No sé Se me haría como que muy desperdiciante Voy a tener que andar Este Quitando Tierra Y que este Y que el otro También necesito vidrio De hecho Me gustaría ponerle Necesito plan Necesito hoppers Van a ser tres Necesito seis hoppers Más o menos Más o menos Seis hoppers Pero esto Esto creo que necesita ser más alto Para que esté bastante largo Ok Parkour Parkour Ay no tanto No tanto Parkour Así Creo que así Creo que así está bien Quiero creer que así está bien Pero Igual y Nos podemos hacer más alto Vamos a hacerlos más alto Porque yo lo Porque yo lo Este A ver así Así Y luego de aquí Así 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 Y son ocho bloques Lo que llega el agua Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Para que baje Este Entonces Serían Tres por siete Veintiuno Serían veintiún bloques De Lo que voy a sembrar O sea Está bien Se me hace bien Ya ven porque Hay que saber multiplicaciones Pues por eso De hecho esto Necesita ser más alto Fuck Por algo lo hice de tres Y ahora no me acordaba Así Y Ok Porque si lo hago de ocho El agua llegaría a la orilla Pero ya no bajaría Obviamente Entonces hay que hacerlo de Siete Creo que es de siete Para que baje Si Ok Cuatro Cinco Seis Ok No sé Le conté mal No sé contar en parte Así que Está bien Entonces ahí vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Cinco Seis Siete Y aquí otra vez Viene el mismo proceso De hecho aquí es Así Así Y Ok Uno Dos Tres No Ahí no No De esto no Hay que aprovechar toda la tierra No quiero andar quitando toda la tierra Así Ok No No Dios mío Que Cagadera De fails En serio En serio Cagadera de fails Pero bueno Es parte del show Equivocarse Creo que es parte del show Este No sé si han visto una película La de donde está el fantasma Y donde está el fantasma No sé ustedes Pero a mí me encantó Está súper dramática Tipo de scary movie ¿Hace cuánto tipo de scary movie? Nada más que Está muy sacada de onda la neta Uy 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 Me tronó el hueso Está muy sacada de onda la neta Me O sea Me encantó por Por todo lo que hace O sea Es algo Algo Raro Inusual Ay Ya se me olvidó Contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Igual ya que cuento Este No Hombre no Me encantó Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Si está bien Este Me gustó mucho Por la Que tan dramático Se pone Ni lo Todo lo que hace El vato Nada más Típica película Tipo es Tipo Tipo de las De ¿Cómo se llama? Ok Ya Ya llego aquí Ok Pensé que me había quedado sin tierra Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Para asegurarnos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete No sé todavía si esa sea la medida original del siete Pero yo cuando hago spawner siempre uso ocho Y es para que llegue nomás al tope y no baje Tal vez sea eso No sé No sé Nada más que necesito ir a dejar esto Al horno Es comida Todo es comida aquí básicamente Más no todo se come Es otra regla Que hay que aprender a lo largo de la vida Todo es comida pero no todo se come Zanahorias Aquí tengo zanahorias Pero Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco para las zanahorias Entonces No Venía Venía por una cubeta Se me va el rollo Se me va el rollo Este ¿Saben que me gustaría jugar? Skyblock me gustaría jugar Pero Lo he jugado ya tantas veces y Como que le pierda el sentido No sé No No me gusta tanto Ya no es Lo que solía ser Ya no es lo que solía ser Es muy diferente ya Pero bueno Este Sigue estando suave No pero ya no Este Sigue estando suave Skyblock Eso sí Me sigue encantando La idea de estar en una isla Sin Es lo que me molesta de hecho Que no haya minerales Se supone que es una de las cosas Que hacen interesante al minecraft Y Como que le roban un poco su esencia Y Pero bueno X No hay que sulfurarse ahorita Ok De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí Y sigues poniéndola donde mismo Sí Que le sigue Este Es que juegos Es que Tengo varios juegos ahí Me gustaría Subir de uno Pero de cual De cual De hecho Tengo ganas de subir la serie de mods Porque quiero avanzarle bastante Quiero avanzarle Para Ok Aquí Vamos a poner Una Pequeña bardita Así Este Quiero avanzarle bastante Porque Sí está bastante extensa Y Y De veras Eh O sea Me desespera Que no se pueda grabar Es un poco Este Desentendible Pero bueno Los que graban gameplays Y No les puede el juego Ya lo entenderán Creo Pero bueno Es parte del show Como Como siempre lo he dicho Es parte del show Bueno Creo que es más eficiente Poner los bloques así Así que Así será Ok Ya va agarrando forma Aunque no lo crean Va agarrando forma De hecho Creo que Lo pude hacer De cuatro bloques Era una opción Pero bueno Este Creo que Aún así Va a dar frutos La granja Una granja de hierro Estaría toda mal Porque ya podría ser Este Cosas sin preocuparme Del hierro No sé si haga Algún glitch Para el diamante Yo creo que en estas versiones Ya todo está arreglado Y Y ya no es No es Viable Hacer Ya no es viable Hacer este Pues todo eso Todo lo que hacíamos Para conseguir diamantes Para conseguir hierro Para conseguir oro Para conseguir oro Este Vamos a cortar esto Y aquí ¿Cómo era aquí? Era Este Bueno Era para los pistones Aquí está Este De los pistones De los pistones Y aquí va a estar el agua Ahora Para el agua Así 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 Por aquí Por acá Por acá Por yo Ah También necesito pistones No me acordaba Son tres Seis pistones Necesito Y necesitan torche Para empezar a lo usar allá Porque Este mapa Se va a extender Bastante ¿Dormiré o no dormiré? Bueno Este En vista de Que no traigo mucha comida Pues no voy a dormir Necesito aprovechar El mayor tiempo Que sea posible Soy dramático Pero bueno Ando un poco Se esconde la garganta Pero eso no limita nada Ok 12 minutos Pensé que iba Que iba menos ¿Cómo se hacen los pistones? Ya no recuerdo Era Madera Piedra La piedra Ahí traigo Pero por si Vamos a hacer esto Por Por la visita De los creepers Esto iba en medio La resta no me acuerdo Que iba por fuera Así Y así Sí Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok Ok Así está bien No 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 quiero No quiero hacer nada más Los repetidores Necesitaban cuarzo Creo Sí tengo cuarzo Sí Pero Era con stone Se me hace que era con stone Eso Tengo Ok Para ocho de piedra Como eran los repetidores Vamos a buscarlo Vamos a buscar los repetidores Andale repo Repetir Minecraft Ok Este Bueno pues ya que andamos por aquí Hay que buscar los repetidores Hay que Aprieten un poco los audífonos Pero no le hacen Ok Según yo Eran Eran De resto Necesitaba estas Y era así Así Y No me acordaba No me acordaba Ok Así Así Y así No Así Ok Ok Sí Ah pues ya Ya lo Ya lo que activen Ok Voy a necesitar unos tres Más o menos Ok Típico que no hay Piedra Vamos a dejarle esto también Este Y No Este pollo No lo vamos a mover todavía Hay que darle chance Al pollo Vamos a dejar esto Ahí Tengo dos picos de diamante Que no he utilizado Así que vamos a dejarlo también El cuarzo es para el comparador El comparador todavía no lo voy a utilizar Sí Sí lo voy a utilizar Ese sí Ese sí La neta no me acuerdo Cómo se craftea Comparador en Minecraft ¿Cómo era? Yo me acuerdo que llevaba cuarzo Es de eso sí me acuerdo Nada más Ok Ok ya Es Y sigo necesitando 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 Una nueva palabra Una nueva palabra Que vamos a usar en el canal Eh Dos Y listo Y Para el comparador Necesitanos Este ¿Cómo era? Ok ya me acordé Más o menos Cómo tenía la granja Es un poco Un poco raro Estar checando los crafteos Ya después de Un año de jugar ¿Cómo era? Eh Se me olvidó otra vez ¿Cómo puede ser posible? Ok Ok Necesito más Más velitos de redstone Iba a ser las 17 Pero mejor no Este A ver así Entonces son Uno Dos Tres Y el cuarzo Que no traigo Bien bien Ahí síguele Sin el cuarzo Sin el cuarzo Vas bien No más necesito la piedra Todavía Entonces es Stone Así 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 Y Cuarzo A menos de que No, no lo cambiaron Son demasiado Nudes Para cambiarlo Necesito Seis comparadores Así que Así que Vete preparando Para empezar A quemar piedra Este Este no tiene Carbón Era Esperarse Creo que No van No Si van a necesitar Piedra Todavía Entonces Voy a ir Preparando Los pistones Y El agua El agua Ahí la tengo Y no traigo Velitas No traigo Antorchas ¿Por qué no traigo Antorchas? Yo creo que Hay que quitar Este tutorial Es un tutorial Bastante No es un tutorial Era una imagen De hecho Este ¿Qué vamos a sacar? Necesitamos Para hacer palitos Tengo seis Pero de todos modos Hay que Estar bien prevenidos Porque Nunca se sabe ¿En serio? No tengo carbón Es el colmo Es el colmo Ok No hay nada Entonces Creo que Lo voy a tener Que quitar Un poquito De esto Ah bueno Con las seis Que tengo Ok Con seis Se hicieron Todas esas Bueno Se lo económico El pedo Entonces En lo que se quema Esta piedra Vamos a usar El pedo Allá Porque Ya vi Que apareció Un creepy Aquí ya lo vi Ya lo vi Trepadillo Muy Muy sorongo De hecho Ya aparecieron Varias entidades Órale Ah bien Ahí síguele Órale Ok Vas bien Nada más A la calavera Y al creepy Ahora viene Viene el jefe De hecho Vamos a usarle Sí Así Ahí abajo En el bujerillo Ay Jodido Son un poco Un poco de arañas Ok Ese creepy En algún momento Y Explota Bien Bien Tus huracanados Ok Ahora vamos Por aquel Ok No explotes Ay Ya explota Ok Listo Ok Y ok Entonces Así No Así No Así No no Es el de abajo Y luego el pistón No Para acá no Espérate Ok Así está mejor Así Y aquí también debe tener Ok Uno Dos Tres Si bien Quien sabe como va a salir Pero bueno Ok Así Y para acá también debe haber Abajo Ok Entonces es Piedra Y Uno Dos Tres Y como siempre Te quedas atorado Ahí Ahí adentro Ok Ya está Ya nada más Hay que activarlos Así 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 Ok Ya nada más Hay que empezar a Cultivar la tierra De hecho va bien Ya no Ya llevamos 20 minutos Otra vez Este Ya lo vamos terminando Ya Va Ha ido mucho progreso Creo yo Entonces Este Yo soy Ricardo Y No Hasta luego No Espérense Este Si les gustó este video Denle like Te ayuda mucho A que me traben la boca Y a que Se me Para el corazón No sé Este Denle like Compártanlo Suscríbanse Y Pues ya saben Saben quién soy Si saben ¿No? Bueno pues Hasta luego Tengo que salir